La biodiversidad es la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Tiene relación con todos los aspectos de la salud humana. Proporciona agua y aire limpios, alimentos nutritivos, conocimiento científico y fuentes de medicamentos, resistencia a enfermedades naturales y mitigación del cambio climático. Cambiar o eliminar un elemento de esta intrincada red afecta todo el sistema de vida y puede producir consecuencias negativas. La biodiversidad es la variedad de seres vivos en el planeta. Actualmente hay aproximadamente 8 millones de especies en la tierra viviendo cada una en un ecosistema único. Cada miembro de esta biodiversidad juega un papel fundamental en el equilibrio natural.